Televidente no está para aquí en un viaje más en la Guardia de Policía Centro de Justicia en Santa Cruz. También voy a mirar mi trazo aquí en el auto de la señora Canadá, que está viviendo en Cerro Viento. No se llega a reportar que había un viaje con esta droga en la Guardia de Policía por el motivo de que se siente insegura. Y se dice que está aquí en un viaje más, por el motivo de que el último viaje con esta droga, la persona que atacó y destruyó la casa, se detenió a la Policía. Pero ahora la persona que está aquí, después de un par de días, está en la Guardia de Justicia en el barrio de Cerro Viento. Esta es una persona que está viviendo en un viaje más en la FCCA. Aparentemente la FCCA es la mano, aparentemente la policía también es la mano, aparentemente el Ministerio de Justicia es la mano. Y pregunta con la Guardia de Policía, si llamando a mi abismo, la señora está aquí en la Torbe, está durmiendo en su auto, por el motivo de que se siente inseguro en su propio casa. Es decir, me puedo comprobar una conversación junto con ella ahora aquí, con ella con su casa ahora aquí tiene un problema, por el motivo de que ella va fuera de aquí, pero su casa no va fuera de aquí. Otro problema con ella está confrontada, quien también compra la casa estando en el camino de la casa ubicada en la FCCA. Pues la señora aquí, la pareja aquí tiene un dilema sobre ella que va a su casa, no que va a ir. Y no tiene placa para ir a su país, porque si la gente viene de Turcos, en Canadá, para establecer aquí en Aruba, para pasar su último año, y eso es la situación aquí. Una persona que llamaba a mi abismo, se puso en el camino, se puso una acción en el caso aquí. Se puso un muerto, se puso una persona de edad, se puso un muerto, se puso una persona de edad, se puso una acción en el camino, se puso una acción en el camino, se puso una acción en el camino. De manera que la FCCA no puede hacer nada. O algo también, si puso una persona en cuestión aquí, que es una persona que no está buena de cabeza. Esta sufre de una maleza, entonces, es la que se puso con este tipo de acto aquí. Pero comprende que una persona que se puso una acción en el instituto para asignar por la derecha a la persona aquí su situación. Es una situación lamentable, porque nuestra gente va a constatar cada vez que la señora aquí, para su propia seguridad, tiene un broma aquí en la Guardia de Policía de Santa Cruz, y entonces, esta va a ir a casa, ahora que se puso un poco más tranquilo en la casa. Pues ahora, en el día de la noche, la vida es imposible para la señora aquí, por quedar en su casa. Esta es la lamentable, porque en el arroba de 2012, un arroba que se pretende, que el gobierno, pues, en el caso de que el primer ministro se puso una arroba de cinco estrellas, así que no está la manera de vivir de un país de cinco estrellas. Esta es la misma que, aparentemente, el criminal tiene más poder con el sistema de ley, pues, esta es la ley, la policía no puede hacer nada, el Ministerio Público tampoco, aparentemente, no puede hacer nada, o no quiere hacer nada. Esa es la pregunta, ¿cuál es el momento que llega? La noche aquí, ¿cuál es constantemente? La noche aquí, ¿cuál es la llamada? La noche aquí, ¿cuál es el momento que pasa? No solamente que la señora aquí, pero en otro caso, ¿cuál es el momento que no está bien delante? Para miedo de represa, ¿cuál es el momento que está aquí delante? Pero espera que la noche aquí llegue a un fin satisfactorio, un fin agradable. Pero me, ¿cuál es algo de lamentable? El país aquí, ¿cuál es el nuestro país aquí? ¿Cuál es el exterior? Está ganando mal nombre, mirando la cosa que está sucediendo aquí. Le da una isla, ¿cuál es el momento, aquí? De cientos y pico mil personas, tiene tanta criminalidad, tanta inseguridad aquí. Le da una isla. A mí me da Elvis Weert para Canal 22, Ford y Centro de Justicia, Santa Cruz.